¿Aún tomas notas para la gestión de las citas y las reservas de tu empresa? ¿Quieres saber cómo automatizarlas? Engia te ofrece todas las facilidades para gestionar las peticiones de tus clientes de forma fácil, rápida y eficaz, ahorrándote tiempo y dinero. Engia es un chatbot de inteligencia artificial diseñado para permitir a profesionales y empresas de servicios aceptar reservas e interactuar con sus clientes de forma automática 24-7. Con Engia tu negocio puede ofrecer a tus clientes la posibilidad de programar citas y recibir confirmaciones y recordatorios automáticamente a través de su canal favorito, bien sea WhatsApp, redes sociales, sitios webs o llamadas de voz. Aprovechar la capacidad de aprendizaje continuo de la inteligencia artificial sobre el gusto de los clientes para ofrecer una comunicación personalizada y crear campañas de marketing para informar a los clientes sobre noticias y promociones para aumentar tu visibilidad y fidelizarles. Comparte la misma experiencia a través de diferentes canales, visitando nuestro sitio web www.engia.es para comenzar. Engia, inteligencia artificial a tu alcance.